En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acudamos a la intercesión poderosa, eficaz de María Santísima. Es de tanta alegría para nosotros saber que vamos tras sus huellas, porque ella es la mejor discípula que tuvo nunca Cristo. Ella supo acoger en su corazón la palabra de Dios, la hizo realidad en su vientre y en su vida. Y sobre todo supo entregarla. Ya desde la Anunciación, cuando el ángel le dice, tu prima Isabel está embarazada, no tuvo que decirle más. Ella fue a llevar la alegría y el servicio del Evangelio. Es muy grande el ejemplo que nos da María en todo sentido. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, con inmensa gratitud nos acercamos a uno de los temas más hermosos para todo evangelizador, para todo catequista, para todo misionero, para todo predicador. Nos acercamos a Jesucristo como maestro de evangelización. Queremos aprender de él, de su metodología. Y permítanme que yo inicie estas palabras exaltando, ponderando, proclamando la grandeza de nuestro maestro, nuestro divino maestro que es Cristo. Te voy a decir cuatro cosas admirables, cuatro cosas admirables de Jesucristo como maestro. Primera, démonos cuenta que las palabras de Cristo no fueron repartidas en escritos. No nos queda ningún escrito de él. Pero es un maestro tan eficaz, es un maestro tan impresionante, que su palabra quedó grabada en los corazones. Cristo escribía en los corazones, no en el papel. Lo logró con su testimonio, con su manera de ser, con sus ejemplos, con su metodología. Él logró que esa palabra entrara profundamente en los corazones, se volviera vida en esas vidas. Este es un asunto completamente admirable. Segundo, recordemos que para las personas siempre son más impactantes nuestras obras que nuestras mismas palabras. Y yo creo que Jesús es el gran maestro de esto. Jesucristo tiene esa impresionante coherencia. Decía, decía San Gregorio Magno, la norma del predicador es poner por obra lo que dice. La norma del predicador es poner por obra lo que dice. Y ese es Cristo. El amor a los enemigos, la confianza en el Padre, la generosidad hasta el extremo, la proclamación del reino de Dios, no fueron solo palabras, fueron realidades maravillosas que Él hizo carne en su carne. Esa coherencia entre la vida y la palabra es un ejemplo impresionante para nosotros. Y es algo que indudablemente cada uno de nosotros debe buscar. Llegar a esa coherencia. Ese es un segundo aspecto. Tercero. Pensemos en todos los recursos que hoy tienen o tenemos los profesores. Varios de nosotros hemos sido catequistas o en el caso mío, además, pues, profesor, misionero. Y siempre tenemos ayudas técnicas. Por ejemplo, esto que estamos utilizando, esta plataforma, es una ayuda técnica. Casi lo mínimo que uno tiene es un micrófono, un salón. Cristo no tenía eso. Cristo no tenía eso. Sus enseñanzas eran en las circunstancias más arduas. ¿Qué puede tener más distracciones que tratar de llevar un mensaje en medio de una multitud de personas, cada una con sus propios intereses? Personas que tenían todo para distraerse. Que esa es la gran preocupación de uno siempre, ¿no? Como conferencista, como predicador, como profesor, que no se me distraigan. Imagínate lo que es eso. Y por supuesto, sin un micrófono, sin un altavoz. Cristo es impresionante. Sus recursos eran mínimos y su eficacia máxima. Eso nos impresiona. Y el último aspecto por el que creo que Cristo es absolutamente admirable es porque Cristo enseñaba desde la misericordia. en alguna oportunidad les dijo a sus discípulos vengan ustedes a un lugar tranquilo y apartado. El evangelista comenta eran tantos los que iban y venían que no les quedaba tiempo ni para comer. Y se fueron con Cristo a ese lugar tranquilo y apartado. Pero ya sabes lo que pasó. la gente se dio cuenta para dónde iban y llegaron allá. Cuando Cristo desembarcó vio que ya había multitud. ¿Qué dijo Cristo? Siento compasión de ellos. El motor verdadero de un predicador el motor de un catequista de verdad siempre será el amor. y eso nos lo muestra Cristo. Amor purísimo amor destilado amor de misericordia. Ese es el amor de Jesucristo y esa es la clave metodológica de Cristo y por ahí empiezo. La primera pregunta que hay que hacerle a un predicador a un misionero a un catequista la primera pregunta que hay que hacerle es simplemente esa. tienes amor amor a Dios amor a Dios tienes amor amor al evangelio tienes amor amor a la iglesia con las llagas y los problemas que tengan y finalmente tienes amor amor a la gente a la que vas a hablar tienes amor para ellos amor para darles o que te mueve dice el apóstol San Pedro a los presbíteros de esa comunidad yo presbítero como ellos bueno presbítero en en griego significa anciano entonces dice San Pedro yo presbítero como ellos les mando guarden guarden el rebaño de Cristo no a la fuerza ni por sórdida ganancia que impresionante el texto se encuentra en la primera carta de Pedro para que lo escribamos pues vale sobre todo para nosotros los sacerdotes pero yo creo que vale para toda persona que comparta la palabra dice San Pedro exhorto a los presbíteros que están entre ustedes siendo yo presbítero como ellos testigo de los sufrimientos de Cristo y copartícipe de la gloria que va a ser revelada apacienten el rebaño de Dios estoy en el versículo dos primera Pedro capítulo quinto apacienten el rebaño de Dios que les ha sido confiado velen por él no de mala gana sino con gusto a la manera de Dios no con un interés mezquino sino con abnegación no pretendiendo dominar sino siendo ejemplo el texto completo está en primera de Pedro capítulo cinco versículos del uno al tres pero sobre todo los versículos dos y tres porque en esos dos versículos el versículo dos y el versículo tres San Pedro nos dice no como esto sino como esto no como esto sino como esto miremos lo que él dice no de una manera forzada sino con gusto de corazón con voluntad no de una manera forzada no por un interés mezquino otra traducción dice no por sórdida ganancia por una ganancia sucia que la primera motivación que la motivación fundamental no sea el dinero que necesitamos dinero pues sí pero que esa no sea tu motivación principal entonces no forzadamente sino con gusto no por un interés mezquino sino con abnegación no queriendo dominar sino con el ejemplo ser verdaderamente ejemplo el premio que viene nos lo dice San Pedro en el versículo cuatro cuando llegue el jefe de los pastores recibirán la corona imperecedera de gloria bueno ahí termina la introducción es que admiremos a Cristo es que nos llenemos de amor y admiración por Cristo y que entendamos en nuestro amor a Cristo que el amor ha de ser nuestra principal motivación amor a Dios que por eso queremos que sea conocido amado obedecido amor al evangelio que es nuestra perla preciosa que es lo que ha cambiado nuestra vida amor a la iglesia porque la iglesia es el gran amor de Cristo por eso amor a la iglesia siempre que me encuentro con una persona casada digo ¿a qué esposo le gustaría que yo dijera quiero ser amigo suyo pero no de su esposa procure que no la vea yo esa persona no va a querer ser mi amigo lo mismo si hablara con ella por supuesto por eso es tan ridículo decir uno que ama a Cristo si uno no ama a la iglesia y así como y así como Cristo está allagado con llagas santas de su crucifixión así la iglesia está allagada por las persecuciones y debilidades que padecen amor a la iglesia y amor a nuestra gente esto hay que volverlo real por ejemplo en este momento que puedo ver los rostros de algunos de ustedes yo le estoy aquí pidiendo a Dios en mi corazón dame amor por estos hermanitos por estas hermanitas que estoy viendo dame amor por ellos que yo los quiera no nos hemos visto nunca creo con algunos de ustedes o yo no me acuerdo pero la consigna cuál es que yo los quiera y que ustedes se sientan amados que se sientan realmente queridos son las maravillas que hace el amor solo el amor abre puertas y por eso no se nos puede olvidar primera de Pedro capítulo 5 especialmente los versículos 2 y 3 terminada la introducción vamos de lleno con nuestro tema metodología de Jesús y lo que vamos a ver mis hermanos son 7 puntos 7 punticos que aprendemos de Cristo todos están tomados de los evangelios todos primero partir de la necesidad real de las personas esto se nota este rasgo de la metodología de Cristo se nota especialmente en San Marcos ¿por qué? porque en San Marcos vemos que Cristo primero obra sanando a los enfermos acogiendo a los pecadores liberando a los posesos es decir el primer lenguaje que una persona entiende el primer lenguaje que le llega al corazón a una persona es siempre su necesidad siempre su necesidad entonces una buena catequesis por eso es difícil ofrecer un servicio de evangelización porque en una buena catequesis siempre tenemos que preguntarnos ¿cuál es el bien que está recibiendo esta persona? ¿qué estoy ayudando yo a resolver en la vida de esta persona? observemos que si nosotros no estamos ayudando a resolver la vida de la persona pues entonces ¿qué estamos haciendo? les estamos complicando la vida como dice un refrán si no eres parte de la solución eres parte del problema entonces si nosotros no estamos ayudando a aliviar la vida de las personas somos una carga yo reconozco que hay muchos temas en los que no es tan fácil destacar este aspecto llamémoslo este aspecto de digamos de de alivio de bienestar de bien pero hay que partir de la necesidad de las personas les voy a comentar algo de mi propia historia varios de ustedes saben que yo antes antes estaba en antes de de ingresar a la vida religiosa y a mi comunidad de predicadores orden de predicadores nos llamamos nosotros antes de entrar pues yo estaba en el mundo de la ciencia y este primer punto mire cómo me impactó a mí se lo cuento brevemente yo estaba en el mundo de las olimpiadas de matemáticas y ya iban a empezar en mi país las olimpiadas de física a mí me encargaron que yo ayudara a organizar esa olimpiada y con motivo de ese evento académico pues reunimos una cantidad de jóvenes y yo tenía que hacerle propaganda a la física a la ciencia de la física jóvenes brillantes de distintos colegios ¿sabe lo que me pasó? yo no pude seguir adelante por ese camino no digo que esté mal la ciencia ni digo que esté mal esas competencias que pueden alentar a la gente de muchas maneras no digo que eso esté mal pero sabe que me costó mucho trabajo que yo miraba los rostros de esos jóvenes y muchas veces veía en ellos vacío tristeza soledad agresividad y la idea quizás muy infantil que llegó a mi mente en ese momento fue estos muchachos están llenos de problemas y yo vengo a ponerles más problemas los problemas de física ¿no? ¿qué quiero decir con este sencillo ejemplo? que nosotros hemos de tener esa mirada sobre nuestra gente cuáles son sus dolores cuáles son sus preguntas no podemos caer en un inmediatismo como si sólo estuviéramos en función de eso pero no se nos debe olvidar que las personas que llegan a nuestros salones parroquiales a nuestros templos a nuestros servicios como iglesia católica son siempre personas que tienen dolor que tienen soledad y yo tengo que hacerme esta pregunta ¿qué estoy ayudando yo a resolver en la vida de esta persona? porque ese es Cristo lo primero que hace Cristo es aliviar lo primero que hace Cristo es acoger lo primero que hace Cristo es sanar nosotros hemos de proponernos hemos de proponernos que nuestra sola presencia sea sanadora que nuestra sola sonrisa sea sanadora que nuestra manera de tratar sea sanadora recuerdo el caso de un sacerdote que había ayudado a muchas mujeres a salir del mundo de la prostitución usted sabe que tristemente en el mundo de la prostitución la mujer es tratada como un objeto como una cosa yo escuché el testimonio de una de esas mujeres que hablaba de lo que había recibido y mira esto tan hermoso todos los demás hombres me buscaban para usarme encontré en este sacerdote una persona que me respetaba que me valoraba como mujer ella necesitaba eso necesitaba recobrar su dignidad que hermoso que nosotros podamos tratar a las personas de tal forma de tal manera que ellos sientan con el solo contacto con nosotros aún sin decir la primera palabra que ellos puedan sentir que están recobrando su dignidad que están recobrando su valor en un grupo de personas pueden ser 10 pueden ser 20 o pueden ser 1000 hay que hacerle sentir importante a cada persona porque cada uno es importante para Dios ese es Jesús y la manera como trata Jesús es como si solo existiera esa persona un filósofo francés del siglo 20 Paul Ricoeur filósofo de la acción tuvo una entrevista una vez entrevista privada él era amigo además con el papa Pablo VI ya canonizado San Pablo VI y le preguntaban a Paul Ricoeur que recordaba de esa entrevista con el papa y decía el papa me habló como si yo fuera la única persona en el mundo me dio toda su atención me dio todo todo su corazón en esos 10 minutos 15 minutos una hora lo que hayan hablado pero hay que hacerle sentir a cada persona que es importante y que lo que nosotros les vamos a decir es importante te voy a decir esta frase que te puede servir para escribirla o como digo yo escribe la que te conviene si la persona siente que es importante para ti la persona sentirá que es importante lo que tú le digas escribe esa frase que te conviene si la persona siente que ella es importante para ti la persona siente que lo que tú le vas a decir es importante para ella sigamos con la metodología de Jesús muy parecido a lo primero la primera oferta es misericordia las personas se están experimentando que bien particular cuál es el bien particular que ellas experimentan en lo que yo hago o te lo voy a plantear con este otro lenguaje que yo creo que lo entendemos todos cuál es la diferencia que trae una palabra una conversación también en este segundo caso o en este segundo paso yo quiero mencionar cómo una conversación lo puede marcar tanto a uno y vuelvo a mis años de juventud un sacerdote muy famoso en aquella época estoy hablando del año 1980 1984 un sacerdote muy famoso carismático aquí en Colombia era el padre Rafael García Herreros el padre Rafael García Herreros sacerdote eudista de la comunidad de los eudistas este sacerdote predicaba de una manera profunda y bella a mí me gustaba escucharle sus homilías yo estuve en misa con él y resulta que terminada la misa pues parece que él estaba como como desocupado no sé me pareció que podía hablar con él y entonces pues tuvimos una breve conversación y breve quiere decir que creo que no pasó de cinco minutos pero ahora ponle cuidado lo que te voy a decir en esos cinco minutos me dice él y usted qué hace como ya les conté pues yo en ese tiempo estaba en lo de la ciencia le dije no yo estudio física ah usted estudia física y volvió con lo de los problemas o sea que usted tiene que resolver muchos problemas le dije pues sí así como con una sonrisa sin saber para dónde iba la conversación y luego me dice esta frase y usted ya resolvió el problema de Jesucristo te puedo asegurar que la conversación no duró más de cinco minutos esa conversación yo creo que sucedió en 1983 es decir van a ser 40 años de esa conversación y yo me acuerdo de dónde estábamos y me acuerdo de lo que él me preguntó y me acuerdo de mi sonrisa porque yo no me esperaba que él me dijera eso yo me acuerdo o sea lo que te estoy destacando es como una palabra como una conversación como un lenguaje como una simple acogida puede hacer tanto en la vida de una persona yo te invito a que tú seas un factor de cambio yo te invito a que tú seas una de esas personas que marcan diferencia una de esas personas que no dejan el mundo como lo encontraron o como se dice de esta santa a la que tanto le debo Santa Catalina de Siena nadie se acercó a ella sin volverse mejor también esa frase conviene escribirla nadie se acercó a ella sin volverse mejor para mí ese es el ideal de un catequista de un evangelizador de un misionero nadie se acercó a él nadie se acercó a ella sin volverse mejor y lo que marca la diferencia se llama misericordia tercera tercera enseñanza que nos da Cristo anunciar un horizonte de conversión nosotros no somos una simple institución humanitaria varios papas sobre todo el papa Francisco y el papa Benedicto antes de él han hablado de eso han hablado de cómo la iglesia no es simplemente una NGO dicen en inglés una ONG decimos en español una organización no gubernamental nosotros no somos simplemente eso una institución no gubernamental una organización no gubernamental nuestro amor no se contenta con dar cosas nuestro amor quiere dar algo que dure y no solo que dure en esta vida algo que dure para siempre y lo único que dura para siempre se llama Dios la unión con Dios si uniste a esa persona con Dios le diste el mayor regalo un regalo que traspasa el umbral de la muerte entonces ese es el gran regalo eso es regalar eso es un verdadero regalo estoy uniendo esta palabra la palabra misericordia la estoy uniendo con la palabra conversión porque hay un poquito de confusión en esto anda por ahí en Estados Unidos un sacerdote un jesuita que limita la palabra misericordia a recibir acoger acoger recibir sobre todo cuando se refiere a personas con una orientación hacia el mismo sexo hay que acogerlos acogerlos un momentico hay que acoger a los adúlteros hay que acoger a los que están practicando su homosexualidad hay que acoger a quienes están en el mundo de las drogas hay que acoger a los que viven muertos de envidia de resentimiento a todos hay que acogerlos pero a todos también hay que llevarlos a un horizonte de conversión misericordia es dar el evangelio completo escribe también esa frase eso es misericordia dar el evangelio completo si yo di solamente cosas así sean cosas muy necesarias como ropa como vivienda como alimentos son cosas indispensables agua potable por supuesto si yo doy esas cosas pero conociendo a Cristo no di a Cristo di poquito dejé de dar lo más importante dejé de dar lo más grande dejé de dar lo que más necesita la gente lo dejé de dar por eso yo no puedo separar la palabra misericordia de la palabra conversión porque conversión es ayudar a que la persona se vuelque completamente se vuelva conversión significa eso cambiar el rumbo se vuelva completamente hacia Cristo observemos que las obras y las palabras van juntas la constitución pastoral de Iberbun del concilio vaticano segundo nos da esta explicación muy bella dice las obras deben confirmar a las palabras las palabras esclarecen el sentido de las obras esa idea casi exacta la encuentras en la constitución de Iberbun del concilio vaticano segundo las obras confirman a las palabras eso es lo que llamamos coherencia lo que antes mencionábamos de nuestro señor Jesucristo pero las palabras son las que esclarecen el sentido de las obras y eso lo hacía Cristo sí claro porque él no solo sanaba a los enfermos o liberaba a los posesos sino que además predicaba y al predicar que era lo que enseñaba el reino de Dios es decir que Dios tiene que reinar el gran propósito de la evangelización no es simplemente aliviar dolores es que Dios llegue a reinar en ese corazón y que Dios reine hoy mañana y para toda la eternidad entonces la conversión tiene que aparecer prudentemente claro prudentemente prudentemente quiere decir que nuestro amor no puede estar condicionado por una especie de aceptación como quien dice si no vas a creer lo que yo creo entonces no voy a ser bueno contigo eso no es evangelizar eso lo que hace es volver despreciable al evangelio que es lo que nos corresponde a nosotros amar pero cuando ese amor cuando ese servicio cuando esas obras despiertan una pregunta nuestra respuesta tiene que ser clara cuando estaba iniciando su obra preciosa en Calcuta nuestra querida madre Teresa Teresa de Calcuta la llamamos cuando ella estaba empezando su obra ustedes saben cómo empezó ella empezó recogiendo a los más pobres en las calles mismas de Calcuta muchos de ellos personas abandonadas despreciadas marginadas no solamente por la sociedad o por el gobierno sino por sus propias familias cuando Teresa empieza a recoger estas personas a limpiarles sus llagas a darles un poco de abrigo a ofrecerles alimento al principio lo que la persona hace es comer pobrecilla lo primero que hace es envolverse en esa manta porque estaba muerto de frío pero hay que estar atentos porque hay un momento en el que va a sucedernos lo mismo que le sucedió a Teresa y ella lo contaba cuando alguien le pregunta ¿y tú por qué haces esto? y tiene que quedar claro que lo hacemos por Jesús y que lo hacemos porque estamos convencidos de que Jesús es la gran misericordia de Dios Padre para todos nosotros por eso se dice que las palabras se esclarecen el sentido de las obras yo no hago esto porque sea divertido yo no hago esto simplemente por gusto mío hay gente que todo lo explica con el gusto no yo no hago esto simplemente por gusto entonces ¿por qué haces esto? ¿yo hago lo que hago? por Jesús porque Él me ha amado y eso tiene que notarse y de nuevo tiene que notarse primero en nuestra mirada en nuestra sonrisa primero ahí primero en nuestra actitud primero ahí pasamos al cuarto punto yo propongo aquí utilicemos parábolas y cuando decimos parábolas entonces ¿qué? me toca también inventar parábolas tal vez algunos sentirán yo no tengo como ese talento yo no tengo como ese pues yo no soy así yo no yo no hablo así yo no no tengo esa creatividad ¿sabes de qué se tratan las parábolas? con la bondad de Dios tratemos de explicarlo ¿en qué consisten realmente las parábolas? tú notarás que las parábolas no son simplemente historias no las parábolas no son simples relatos ni son fábulas como las fábulas de Esopo las fábulas de La Fontaine las fábulas de Samaniego en las fábulas hay relatos fantásticos que nos presentan por ejemplo animales que hablan ninguna parábola de Cristo es así y por ahí tenemos una pista muy interesante ninguna parábola de Cristo es así ¿y por qué las parábolas de Cristo no son así? esa es una buena pregunta ¿por qué las parábolas de Cristo no son así? y te voy a responder las parábolas de Cristo no son así porque Cristo lo que hace es tomar la vida hacer hablar la vida las parábolas no son simplemente relatos edificantes más o menos agradables más o menos entretenidos más o menos llamativos las parábolas yo las comparo con fotografías las parábolas son fotos son fotos fotos de la vida ¿y qué es lo que hace Cristo? ¿qué es lo que hace Cristo? mira Cristo lo que hace es hacer hablar la vida toma tú por ejemplo a una mujer se le perdió una moneda y ella se puso a barrir la casa cuidadosamente y encontró la moneda y se puso feliz y llamó a las amigas a las vecinas y les dijo encontré mi moneda esa escena te hago esta pregunta esa escena es extraordinaria o es una escena ordinaria yo diría que es una escena ordinaria es una escena perfectamente ordinaria es decir es algo que podría pasar en cualquier casa pero que es lo que hace Cristo toma esa escena ordinaria y la hace hablar y entonces nos dice así como ella se alegró así también uno se alegra cuando encuentra el reino de Dios y así podría darte muchas otras parábolas por eso en las parábolas aparecen cosas a veces bonitas y cosas a veces feas y las cosas feas que aparecen también son importantes porque lo que nos está diciendo Cristo es que aún en lo feo hay algo que se puede aprender y el ejemplo que he dado en otras ocasiones lo voy a repetir aquí hay una parábola en la que Cristo habla de un hombre que encontró un tesoro en un campo y que hizo fue y le contó al dueño del campo oiga usted tiene ahí un tesoro bastante grande tiene que aprovecharlo así sigue la parábola no como sigue la parábola pues que este hombre cuando se dio cuenta que había ese tesoro en ese campo que hizo pues lo que hizo fue volver a ocultarlo reunir platica comprar el campo yo le hago una pregunta así en confianza a usted le parece honrado eso le parece que obró honradamente esa persona claramente cuando él compró ese campo no le dijo al dueño lo que había ahí o sea que lo compró con un cierto engaño porque si le llega a decir en su campo hay un tesoro inmenso el otro le sube el precio no vende que hizo se quedó callado ocultó ocultó un dato fundamental ocultó una verdad esencial esa manera de obrar es edificante no es edificante entonces esa parábola que nos enseña que hay que ser tramposo que hay que ser astuto no señor esa parábola nos enseña que aún en la rugosidad y en la fealdad de las cosas humanas hay un aspecto bueno ¿cuál es el aspecto bueno dentro de esa historia que es una historia de un tramposo porque ese es un tramposo ¿cuál es el aspecto bueno? que cuando descubras el tesoro descubrirás que todo lo que tenías era poco para conseguir ese tesoro esa es la enseñanza buena de esa parábola entonces ¿qué son las parábolas? volvamos a nuestro tema las parábolas entonces ¿qué son? las parábolas son fotografías las parábolas son retratos de la vida humana ¿y qué es lo que hace Cristo? tomar esos momentos esos retratos de la vida humana y hacerlos hablar hacer que nos hablen hacer que nos lleguen entonces ahora entendemos ¿qué es lo que quiere decir esto? usar parábolas ¿qué es lo que quiere decir? que nosotros a imagen de Cristo tenemos que aprender a tomar los acontecimientos que son cercanos a las personas ¿por qué Cristo hablaba de la viña el campo la oveja la levadura el trigo? porque ese era el mundo de su gente ¿qué nos toca hacer a nosotros? aprender a hacer parábolas oiga esto aprender a hacer parábolas es decir aprender a que las cosas que son cercanas a nosotros y cercanas a nuestros oyentes nos hablen nos hablen poner a hablar las realidades que son comunes a nuestros oyentes y a nosotros quinta enseñanza dentro de esta metodología de Jesús tome usted el capítulo segundo del evangelio según San Juan usted se va a encontrar en ese capítulo segundo que al final el último versículo búsquelo y verá que ahí está en el último versículo dice nuestro señor Jesús bueno dice el evangelista que Cristo no se fiaba de nadie porque los conocía a todos qué opinas de eso qué opinas de eso no esperar demasiado del ser humano recuerdas el texto que citamos de la primera carta de Pedro primera de Pedro capítulo 5 versículos 2 y 3 recuerdas lo que nos dijo Pedro que no trabajemos por la ganancia por el interés y tú sabes cuál es el el interés más bajito que uno cobra pero lo cobra la gratitud la gratitud entonces qué es lo que nos está enseñando este elemento de la metodología de Cristo serás libre cuando no esperes cuando no esperes y me cuesta trabajo decir estas palabras pero las voy a decir serás libre cuando no esperes ni siquiera la gratitud ni siquiera la gratitud serás libre cuando no esperes ni siquiera la gratitud porque hay un problema con esperar retribución gratitud ganancia interés hay un problema y te lo voy a describir el que está esperando algo en retorno si no lo recibe empieza a bajar a bajar y a bajar es lo mismo que le pasaría a un lo mismo que le pasaría a un cantante si el cantante termina su canción y nadie aplaude y tal vez intenta otra y nadie aplaude pues se va de ahí y ya no canta ya no canta más entonces ¿qué es lo que te quiero decir? que nadie apague tu canto ese es el mensaje que nadie apague tu canto y te van a apagar el canto se te va a morir el canto si tú dependes de la gratitud ahí se te va a morir el canto por eso necesitamos una canción que no se apague una canción que no dependa de los aplausos a veces en la evangelización algo que cuesta mucho trabajo es evangelizar jóvenes y una de las razones por las que es difícil es porque a veces sus rostros son tan inexpresivos pero tanto a veces tú les estás hablando de las maravillas del amor de Cristo que lo entregó todo por nosotros que se sacrificó y ellos con esa cara una cara que a veces llamamos cara de póker absoluta absoluta indiferencia y tú estás hablando de lo que más amas y todo lo que Cristo ha hecho en tu vida yo les voy a compartir mi testimonio y tú estás así con lágrimas en los ojos eso es duro pero uno no puede depender créeme que uno no puede depender no puede depender simplemente del reconocimiento ni del aplauso no se puede depender ni siquiera una cosa que parece más humilde todavía ni siquiera se puede depender de la reacción en la cara ni siquiera de eso ahora bien cuando nos encontramos con auditorios que son particularmente indiferentes hay que tener cuidado porque uno podría estarse equivocando tal vez lo que estoy diciendo no es exactamente lo mejor o lo más conveniente por eso hay que tener un gran sentido de autocrítica y muchas veces hay que ayudarse y hay que pedir consejo a otros este servidor que les habla ha tenido ocasión de predicar en muchos lugares bendito sea Jesús no en todas partes le va uno bien no en todas partes pero en ese predicar en otros lugares y donde hay fracasos también pues hay algo muy importante y es la capacidad de autocrítica y es la capacidad también de preguntarle a otros yo me acuerdo una vez en una predicación con jóvenes y había otro sacerdote yo sentí que estaban todavía más indiferentes que de costumbre y entonces nos pusimos a hablar con el padre y el padre me hizo dos o tres correcciones él los conocía mejor que yo y me corrigió me dijo mira esto lo puedes mejorar creo que no te diste cuenta de esto te faltó tener cuidado con esto todo buen predicador sabe que está en camino todo buen predicador todo buen predicador todo buen catequista sabe que todos los días aprendemos y todos los días son todos los días entonces hay que saber aprender y hay que dejarse enseñar pasemos al sexto punto vamos llegando al final de nuestro recorrido porque son siete puntos pasemos al sexto hay que hacer ejercicios prácticos nosotros mismos un poco lo que estaba diciendo ahorita nosotros mismos hacer ejercicios prácticos quiere decir que no todo me va a salir bien pero también cuando estemos ayudando a otros pues recordemos que Cristo también envió a sus apóstoles y Cristo envió a sus apóstoles pues porque sabía que necesitaban entrenamiento entonces hay que pensar también nosotros cómo podemos hacer para que haya algo de entrenamiento para nuestra gente el entrenamiento es clave como vivimos en un mundo tan individualista y en un mundo que al mismo tiempo es tan arrogante y tan hipersensible como que no se acostumbra mucho en nuestra época eso de hacer retroalimentación o pedir retroalimentación pero yo te invito a que tú sí lo hagas yo te invito a que sí repito muchas veces somos bastante autosuficientes bastante pero hay que salir de esa autosuficiencia hay que aprender una o dos lecciones de humildad y recibir consejo y dejarnos corregir es la práctica la que hace al maestro y si no hay práctica pues no hay maestro pero para que la práctica funcione ¿qué hay que hacer? hay que aprender hay que aprender hay que dejarse corregir eso lo necesitamos la última recomendación es la más obvia de todas pero pero hay que decirla hay que poner la oración como inicio y cierre de toda labor hace poco en las oraciones en los evangelios de la misa teníamos la multiplicación de los panes según el capítulo sexto de San Juan tuviste la secuencia ¿no? antes de multiplicar los panes Cristo levantó su mirada al cielo dio gracias pronunció la bendición y lo repartió antes y cuando ya la gente admirada lo quería proclamar como rey y él no quería que lo proclamaran rey los fue despidiendo ¿y después qué hizo? nos dice hermosamente el evangelio se fue él solo a la montaña a orar yo creo que muchos hacemos oración antes pero creo que se nos olvida hacer esa oración de después lo digo acusándome yo mismo ¿y sabes por qué es importante la oración de después? porque la oración de después te va a preservar contra tres grandes males que ojalá los escribas primero te va a preservar de la arrogancia en muchos lugares la gente lo aplaude a uno a veces por convicción y a veces por cierta caridad dirán pobre tipo vamos a aplaudir no me vaya así nomás y a veces uno cree que se merece los aplausos y a veces uno cree que se merece gran cosa y eso no es buena idea eso no es buena idea ahí nos dejamos engañar cuidado con eso entonces primero esa oración posterior nos ayuda a librarnos de la arrogancia segundo tengamos presente por favor tengamos presente que toda predicación que toda catequesis por buena que sea por buena que sea siempre es incompleta mientras no dejemos a la gente asegurada en el cielo todo es incompleto no se te olvide eso entonces toda catequesis por definición es incompleta y si toda catequesis es incompleta nuestra oración ha de completar lo que le faltó a la predicación ¿quién podrá decir que dio una predicación perfecta que no faltó nada hombre no hables así eso es eso es una tontería entonces nuestra predicación tiene que completar lo que le faltó lo que le faltó ¿a qué? a nuestra predicación y eso no me lo invento yo el primero que nos lo muestra con claridad es el mismo Cristo que sigue orando por la gente a la que ya le llenó la barriguita Cristo era consciente que llenar la barriga era un milagro pero era consciente que era un milagro que se quedaba corto hay que seguir orando y luego San Pablo dice ¿cómo ora? ¿a cuántas comunidades les dice estoy orando por ustedes estoy orando por ustedes entonces la oración tiene que ser el broche que cierra nuestro servicio incluso y yo destaco sobre todo eso la oración que nadie ve porque cuando estamos hablando cuando estamos predicando ahí se nota ahí se nota quién es el protagonista cuando ya despediste a la gente cuando ya estás como Cristo solo en la montaña y tú recoges otra vez tu corazón y oras eso nadie lo ve una última razón por la que es muy importante orar es porque el enemigo siempre intentará venganza siempre y uno tiene que pedir protección uno tiene que ser humilde y pedir protección se va a necesitar se va a necesitar realmente entonces debemos orar ¿por qué? para evitar la arrogancia debemos orar ¿por qué? porque la obra está incompleta y debemos orar ¿por qué? tenemos que orar por protección porque necesitamos ser protegidos por eso también tenemos que orar y con estos pensamientos cerramos nuestra reflexión pidiéndole a Cristo que haga su obra perfecta en nosotros para que podamos ser realmente útiles a él gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo